Culiacán, una familia fue víctima de un atentado con armas de fuego en la colonia industrial Bravo de Culiacán. La tarde de hoy lunes, alrededor de las 7 HRS, unos sujetos armados irrumpieron en el domicilio de una familia, atentando contra la vida de una integrante e hiriendo a dos más. Foto el debate. Los sospechosos arribaron al lugar en un automóvil, se introdujeron al interior de la vivienda y abrieron fuego en cuatro ocasiones y posteriormente en dos ocasiones más. Uno de los disparos impactó mortalmente contra una mujer identificada como Itzel N., de 27 años de edad. Otra mujer identificada como Elsa, N., que también se encontraba dentro del domicilio resultó herida de arma de fuego y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Foto el debate. Entre los heridos también se encuentra una persona del sexo masculino, quien responde al nombre de Luis, N., en el interior se encontraba un menor junto a los adultos heridos, quien resultó ileso y fue puesto a salvo por uno de los vecinos de la familia. El mejor era hijo de la hoyo Xisa. Foto el debate. El lugar arribaron elementos de la policía municipal y la Cruz Roja para brindar ayuda a los heridos y realizar averiguaciones previas. En esta nota, Culiacán atentan contra familia Culiacán mata a la mujer industrial Bravo asesinato.